Puerto Gaitán Metal, paraíso natural de Colombia, celebra del 3 al 5 de junio el Festival Internacional de la Cachama. Reinas, Joropo, la Cachama más grande, coleo, música y feria agroindustrial se tomarán este paradisiaco municipio en homenaje al pez insignia de la región, la Cachama. En su reinado, las hermosas veldades de Venezuela y Colombia se tendrán que someter a varias pruebas y ganará la mejor en el canto. La interpretación de instrumentos como el arpa, el cuatro, el tiple y la bandola, pero además, la que mayor habilidad tenga con la atarraya, todo como homenaje a su cultura y sus costumbres llaneras. El evento que celebra 24 años de tradición, incluye otros espectáculos como el pesaje de la Cachama, en el que experimentados pescadores de la región ataviados con sus implementos de pesca, viajan por los ríos Manacasías, Yucao y Meta en busca de la Cachama más grande, y por ende, la de mayor peso. Lo más importante es que sus presas se deben devolver vivas al río. Otros eventos igualmente deslumbrantes son el concurso de baile criollo escobillando el joropo, en el que se dan cita a más de 400 parejas de baile, concurso internacional de música llanera, trabajo de llano, presentación cultural, torneo internacional de coleo y concurso de canotá. La rumba correrá por cuenta de artistas de la talla de Diomedes Díaz, Horcio Oñate, Guayacán Orquesta, Son de Cali, Las Estrellas Orquesta, Yolanda Rayo y El Charrito Negro. Además de los mejores exponentes de la música llanera, que trae como invitados especiales a los venezolanos Luis Silva y Julio Pantoja, y los colombianos Juan Farfán, Walter Silva y Javier Aldana. Por eso la rodadita es del 3 al 5 de junio en Puerto Gaitán, Meta. Daniel Muñoz Arias, Bogotá. ¡Gracias!